Los futuros secretarios de la Defensa Nacional y Marina, el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, respectivamente, se harán cargo de la protección de los jefes de Estado que asistan a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo el 1 de diciembre. Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, detalló que las Fuerzas Armadas asumirán las labores de prevención y protección en los distintos eventos del día, los cuales iniciarán con la toma de protesta en la Cámara de Diputados, la visita del tabasqueño a Palacio Nacional y la celebración con un concierto en el Zócalo Capitalino. La Defensa, ya el próximo titular de la Secretaría de la Defensa, así como la Secretaría de Marina, van a participar para garantizar la seguridad no solo de los visitantes, sino de los eventos, digamos lo que antes hacía el Estado Mayor, ahora lo va a hacer la Secretaría de la Defensa. El Estado Mayor Presidencial era el responsable de esta labor, sin embargo, el actual titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, anunció que elaborarán hasta el 30 de noviembre, por lo que la milicia se hará cargo del operativo de la toma de protesta presidencial. Ayer, el general Luis Cresencio Sandoval, Sedena, y el almirante Rafael Ojeda, Marina, sostuvieron una reunión de casi dos horas con el presidente electo, para afinar los detalles de la logística. Por otra parte, Ebrard Casabón afirmó que pese a las diferencias políticas que puede haber entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, México le deseará lo mejor en su mandato al militar de ultraderecha. El nuevo gobierno no tiene más que desearle lo mejor al presidente electo de Brasil, podrían decirse muchas cosas, son evidentes las diferencias que puede haber políticas y de todo tipo, Brasil es un país súper importante para América Latina, pero nosotros tenemos que respetar y desearle lo mejor al nuevo presidente de Brasil. Esa va a ser la posición de México, tanto con Brasil como con otros países, aseveró Marcel Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, a la salida de la Casa de Transición. En este tenor, reiteró que en la historia del país, nunca han excluido a ningún país con el que sostienen relaciones diplomáticas, si Vicente Fox y Felipe Calderón invitaron a Venezuela a su toma de protesta, ellos no comenzarán a aplicar políticas excluyentes. Finalmente, el próximo titular de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard Casabón, apuntó que hasta ahora asistirán 15 jefes de Estado, entre los que destaca el rey de España, Felipe IV, así como los vicepresidentes de Estados Unidos y Uruguay, quienes llegarán al hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Gracias por ver el video.